Y por lo demás, señor presidente, bienvenido a Arequipa. Usted no necesita que le heredite cuánta alegría y cuánta satisfacción tenemos nosotros por su presencia, pero una vez más, bienvenido a esta tierra, que es una tierra volcánica y sísmica, pero también llena de sol, de calidez y de cariño. Bienvenido, señor presidente. Por parte del presidente de la región Arequipa, Juan Manuel Guillén. Indicar que en esta inauguración asisten poblaciones aledañas al distrito de La Joya, exactamente el lugar donde se ha construido esta moderna central de energía solar. Palabras del ministro de Energía y Minas, señor Jorge Merino Tapur. En este momento se hará uso de la palabra el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tapur. Presidente regional, señores congresistas, señores representantes de la empresa Tesón, autoridades de Arequipa. Amigos y amigas arequipeños, para nosotros, hoy día es un tema muy importante, porque en el Perú, justamente, tenemos que ir a tecnologías modernas, a tecnologías limpias. Y felicito a la empresa Tesón por esta apuesta por Perú. Como ustedes saben, amigos, el Perú está creciendo, importante, y nos ven en el mundo como un país modelo, pero también tiene que crecer nuestra energía. Tenemos que tener energía confiable para que crezcan los proyectos mineros, se desarrollen todo tipo de industrias. Y como bien dice el presidente regional, esta oportunidad que tenemos hoy en día de tener una empresa con una tecnología de vanguardia en el Perú, nos abre las posibilidades de asegurar nuestra matriz energética en forma compensada. Hoy en día, todavía, el porcentaje de participación de tecnologías limpias es menor, pero con el crecimiento que tenemos en pocos años, estas tecnologías tienen que tener una parte importante en la matriz de generación en el país. Yo quisiera felicitarlos también a los arequipeños por esta apuesta, que sin duda es una vanguardia, no solamente en el país, sino en Latinoamérica. Y escuchando la palabra de la señora representante de Tesol, tomar dos cosas importantes, que es el tema social, el tema de la inclusión social, y yo le agregaría algo más. Necesitamos transferencia tecnológica. Necesitamos que, así como estamos hablando del gas, nuestros jóvenes, mujeres y hombres aprendan las nuevas tecnologías, también energías renovables, necesitamos que nos apoyen para que los peruanos podamos desarrollar estas tecnologías y que al final nos garanticen un crecimiento económico en base a un sistema eléctrico confiable que no solamente, como nos ha encargado el señor presidente, sirva para el desarrollo de las industrias, sino también para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones, especialmente de los más pobres. Y tomo la palabra del señor presidente regional, porque también estamos en la tarea en el sector de potenciar, de modernizar nuestras empresas estatales. Y las empresas estatales de distribución de luz son tan importantes porque son las que están en contacto con las poblaciones, y en ese sentido de Gaza juega un rol muy importante en el sur del Perú. Con esto nuevamente, unas felicitaciones a todos los arequipeños, y esperamos que haya más inversión de este tipo en el país y trabajar todos juntos para eso. Muchísimas gracias. Palabras de la ministra de Jiménez, Jorge Merino Tafú, quien ha destacado la puesta en marcha de este importante proyecto de energías renovables. Continúa desarrollándose aquí el acto de inauguración de la Central de Energía Eléctrica Solar. Palabras del presidente de la República, señores de Arequipa, señores congresistas de la República, señor vicepresidente, señores autoridades de Tesol, señores autoridades militares, queridos compatriotas todos, me siento muy contento nuevamente de estar aquí en Arequipa, la inauguración de lo que es hoy día la primera planta fotovoltaica de Sudamérica y ha caído en Arequipa. Y en buena hora, porque Arequipa necesita electricidad, Arequipa necesita agua. Que lo he escuchado, cuando he venido por ahí, he escuchado el tema del agua. Entonces, así es. Entonces, la gran revolución que se tiene que hacer en el Perú es ponerle agua, electricidad, desagüe a todos los poblados del país para que todos tengan las condiciones básicas para tener la oportunidad de salir adelante. Necesitamos emparejar la cancha, nivelar la cancha, porque hay muchas oportunidades que se pierden en nuestros hijos porque tal vez no tuvieron o una buena nutrición o electricidad o agua y eso los pone en desventaja con los niños que nacen en las ciudades. Esa es la gran desigualdad que tenemos que combatir a través de una política de inclusión social. El combate a la pobreza implica el combate a la desigualdad. Por lo tanto, proyectos de esta naturaleza que permiten darnos energía limpia energía renovable y que hoy día se coloca y se plasman como una realidad en Arequipa son pasos adelante en el tema de la inclusión. Queremos que esta energía sirva primero a las poblaciones pobres y después a las empresas grandes. Ese es el orden de prioridad del gobierno. Arequipa hoy día tiene una demanda de más de 200 megas sin contar empresas que van a demandar como Cerro Verde y su ampliación van a demandar otras 200 megas. Este proyecto en sus dos estapas nos va a generar 40 megas, me parece. Lo que nos hace ver que todavía hay espacio para avanzar en el reemplazo de lo que es la energía cara, la energía que contamina, que es la del diésel, la del petróleo, por la hidroenergía, la energía solar, la energía eólica, tantas otras formas modernas de conseguir energía que nos permitan mejorar nuestras condiciones de vida. Eso es el camino que vamos a continuar y tomo la palabra del presidente regional y creo en lo que ha dicho Juan Manuel que es que tenemos que modernizar las empresas como EGASA para que hagan asociaciones estratégicas y nos permitan tener empresas públicas también modernas. Eso nos va a beneficiar a todos empezando por las familias más pobres. Ese es nuestro compromiso. Por eso es que ya hemos organizado ahorita no más la reunión que hoy día va a tener el presidente regional Juan Manuel Guillén con René Cornejo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento para ver el tema de San José como un proyecto de la joya para que tengan su agua, que tengan su desagüe, que tengan condiciones adecuadas para poder desarrollarse. Queremos que nuestros hijos de las familias más pobres tengan esas oportunidades. Hace poco inauguramos aquí en Arequipa la planta de la Tomilla para también resolver el abastecimiento del agua. No vamos a detenernos en los proyectos de saneamiento. Los próximos presupuestos que vamos a trabajar con los municipios van a estar orientados al tema del agua. Menos construcción de plazas, menos construcción de monumentos y hagamos saneamiento, hagamos agua, hagamos desagüe, que es lo que al final necesita la gente. Eso es lo que queremos hacer. Y en el tema, y en el tema de la energía, en el tema de la energía, por supuesto que vamos a ampliar los proyectos de electrificación rural, no solamente para la capital de Arequipa, sino sus provincias y los pueblos más chiquitos que están en las zonas de la frontera regional. Tenemos que construir la inclusión social. Esa es la transformación que queremos hacer en el país. También tenemos que trabajar la infraestructura. Y ya hemos hablado con Juan Manuel para continuar las vías a través del proyecto Perú que permitan unir nuestras provincias, articular mercados internos y hacer que el desarrollo llegue también a las provincias altoandinas de Arequipeñas. También estamos comprometidos en sacar adelante el proyecto Majes Iguas, Majes Iguas 2, para que tengamos agua para beneficiar más de 40.000 hectáreas de terrenos que están hoy día demandando agua y mejorar las condiciones de nuestros agricultores. Así que eso lo estamos trabajando de la mano con su gobierno regional para darles esa alegría al pueblo arequipeño porque también además de ser una necesidad es una relación afectiva que tengo con Arequipa donde he vivido muchos años. Así que yo les quiero agradecer a todos ustedes el haberme dado la oportunidad de estar aquí parado. Si no hubiera sido por el voto de ustedes yo no estaría aquí. Así que en realidad yo soy el que tiene que agradecerles a ustedes por darme esta oportunidad de servirlos. Esa es mi tarea y en eso trabajamos de la mano con Nadine recorriendo el país para llevar el saneamiento llevar la electrificación llevar los proyectos de desarrollo llevar sus represas que requieren no solamente las grandes porque las grandes benefician muchas veces a latifundistas sino a las pequeñitas esas que benefician a comunidades. tenemos que romper la desconfianza que hay sobre el tema del agua. Hay agua lo que pasa es que la vemos pasar y no la canalizamos. Necesitamos administrar el agua que tenemos no tenemos que desperdiciarla y para eso tenemos que darle agua también a las comunidades de arriba de donde nacen las fuentes del agua porque si no hay esas oportunidades allá la gente se viene para la costa porque los jóvenes están buscando la oportunidad y preguntan allá ¿hay oportunidades allá? No hay entonces se vienen ¿dónde está la oportunidad? Está en la costa y se vienen a la costa necesitamos crear las oportunidades para allá por eso como dije en la campaña este nuevo gobierno este nuevo estado no puede darse el lujo de tener soroche como lo han tenido en el pasado y el estado no quería subir a la sierra el estado no quería ir a la selva no quería ir a las fronteras ahora estamos obligando al estado que vaya al braen a las fronteras que vaya a la sierra que vaya a las comunidades más pequeñas allí tiene que estar el estado para que vean que nosotros si los respetamos acá no debe haber diferencias por la cantidad de plata que tiene uno ni por el color de piel acá lo que tenemos que hacer es darle el trato a todos por igual todos ustedes merecen el respeto todos ustedes son ciudadanos del Perú y por lo tanto tenemos que cumplir como gobierno con todos ustedes esa es la gran transformación ese es el desarrollo que queremos hacer por eso estamos enfrascados en esta tarea de no estar buscando dividir al país sino unir al país estos proyectos las obras pueden unir al país y las obras de a pie lo que necesita el poblador por eso es que viajamos porque muchas veces desde Lima no se puede entender lo que siente el peruano y la peruana que está en Cotahuasi que está en Hoyolo que está en diferentes partes del país tenemos que ir allí y ahí vamos a llegar para conversar con ustedes y buscar resolver los problemas de cada uno de ustedes esa es la tarea que me he autoimpuesto esa es la tarea que interpreté que ustedes me habían dicho que tenía que hacer cuando me dieron la presidencia de la república la presidencia de la república me convierte en el primer servidor del estado no estoy por encima de ustedes soy un servidor más y si vengo acá es para inaugurar esto y que se ponga en ejecución de una vez y vendremos en cualquier momento a verificar que las cosas funcionen para eso necesito trabajar de la mano con Juan Manuel con sus congresistas con sus autoridades políticas y militares con sus alcaldes para ver que se resuelvan cada uno de sus problemas porque su voz es la voz del gobierno muchas gracias a todos ustedes han sido palabras del presidente de la república Ollantau Malatazo en la ceremonia de inauguración de la primera central de energía eléctrica solar que ha sido construida en las pampas de la joya en Arequipa para entregar el presidente de la